Oh, 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 magnate Oyeme mami, soy tu magnate El hombre que tu amas, el hombre que te va a poner a vivir y a gustar Porque tu me amas y yo te amo a ti, oyeme Magnate, lo que traen que es una furia salvaje Oh, 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 magnate que lo que traen que es una furia salvaje Para mi chica el mejor traje Cabo Nico fumado en el karate Juego baseball pero uso mi bate Que bate, que bate como el chocolate Oh, 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 magnate que lo que traen que es una furia salvaje Con este problema voy a disgustarme Subieron el gas y ahora la carne Deja la droga y date un chance Como un valiente voy a castigarte Oh, 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 magnate que lo que traen que es una furia salvaje Bueno, estoy contigo, bate, que bate Mueve tu cintura y bate, que bate Suelta tu cuerpo y bate, que bate Limón, vainilla y también chocolate Que cuando peleamos siempre hay empate Oh, oh, magnate lo que traen que es una furia salvaje Que la panameña, que como me gustan La puertorriqueña, que como me gustan La dominicana, que como me gustan La colombiana, que como me gustan La mexicana, que como me gustan La cubana y americana, me gustan De noche y también en la mañana Oh, 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 magnate que lo que traen que es una furia salvaje Dicen que son tus amigos enfrente Detrás de tu espalda te meten los dientes Loco por estar cerca de tu vientre Acariciándote como un demente Oh, 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 magnate que lo que traen que es una furia salvaje Como Gonzalo, quiero amarte Yo no soy Rodrigo, no quiero engañarte Que trae el pollo, se llama Cañate Yo soy Renato, vuelvo a pregonarte Oh, 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 magnate que lo que traen que es una furia salvaje Para mi chica, el mejor traje Para bonico fumarlo en el karate Con esto contigo, bate que bate Que cuando peleamos siempre hay empate Oh, 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 magnate que lo que traen que es una furia salvaje Que la panameña, que como me gustan La dominicana, que como me gustan La mexicana, que como me gustan La cubana y americana, me gustan De noche y también en la mañana Oh, oh, magnate que lo que traen que es una furia salvaje Aquí está Renato, vuelvo a pregonarte El traje pollo, se llama Cañate Yo no soy Gonzalo, tampoco Rodrigo Oye mamacita, soy tu mejor amigo Oh, 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 magnate Lo que traen que es una furia salvaje Para mi chica, el mejor traje Para bonico fumarlo